La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa moverlo como es Chulo, chulo, tiene cara que en la cama te da duro Duro, yo sé papi que tú eres muy chulo Duro, chulo, chulo, tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo, la cadena le brilló en lo oscuro Tiene flow de artista pero es lo que es un loco Todo lo que lleva es el pensino loco La cara tapada pa' posar en la foto tiene el saoco Él es un bichote de eso yo te doy fe Y dice que soy fina pero que lo sé mover Que todas las cualidades tengo pa' ser su mujer Y yo no me involucro porque pa' sol no vales Mhhh, la nota del brum le subió Mhhh, y ahora después de esto quiere intimar Mhhh, ya está imaginándome en paz Mhhh, se pone cachondo, se pone mal Chulo, chulo, tiene cara que en la cama te da duro Duro, yo sé papi que tú eres muy chulo Duro, chulo, tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo, la cadena le brilló en lo oscuro Chulo, chulo, la cadena le brilló en lo oscuro